¡Suscríbete al canal! Yo me remendé, yo me hice un remiendo, yo me lo quité Su molinillo y su anabre María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo María, María, ven acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo Hacia el portal de Belén, Rin, Rin Yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice un remiendo, yo me lo quité Y tanillos han entrado Al niño que está en la cuna, Rin, Rin Yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice un remiendo, yo me lo quité María, María, ven acá volando María, María, ven acá volando Que los pañalillos se lo están llevando María, María, ven acá volando Que los pañalillos se lo están llevando Aquí a Belén va una burra, Rin, Rin Yo me remendaba, yo me remendé, yo me hice un remiendo, yo me lo quité ¡Feliz Navidad!